Voy a mostrar cómo es el evento de Fundaleu por fuera. Estamos en el Hotel Alvear. Estos son los autos que van llegando. Viene un ballet parking, por acá se bajan y entran directamente a la carpa donde se encuentra la alfombra roja. De este lado están todos los seguridad, porque todos los que vienen acá vienen con seguridad personal, esperando a que termine el evento. Todos los señores de traje, como podés ver, son todos seguridad de los famosos. Mirá esos militares que vienen con uniforme de distintos lugares del mundo, distintas fuerzas. Hola. Hola. Llévatelo. Llévatelo. Te quería preguntar eso. ¿Le vas a dedicar tiempo al nacimiento de tu hija y vas a tomarte un año sabático? ¿Se te escapó, Mirko? ¿Vas a parar un poco de trabajar con el nacimiento de tu nena? Sí, claro. Me voy a Estados Unidos y vamos a estar ahí. Después volveré y trabajaré, pero sí, no pasa nada. Llegando Flavia Palmiero. Hola, Flavia. Flavia, antes de dejarle el auto alba al parking, van a contar la monedita, ¿no? Bueno, que disfruten la cena. ¿Se disfruta el cantando o se padece? Se padece, olvidate. No, lo disfruto en un punto y en otro lo padezco, porque, bueno, yo soy disléxico y me cuesta aprenderme la letra y todo, pero disfruto que me dirijan, que me manden, que disfruto. Hola, Pampita. Pampita, Caro, 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 ¿cómo estás? ¿Estás mejor? ¿Estás un poco mejor? Te ve bien. Un beso. Muy buenos días. Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Primera parte, un pantallazo de lo que fue todos los famosos a los que paró Cristian Mercatón. Muy bien, ¿eh? Está acá tuki, 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 todo. Impresionante. Y falta, falta mucho más. Mucho, mucho. Hoy es el día de la dislexia. Exactamente. El 10 de octubre es el día de la salud mental y hoy nos va a visitar nada más y nada menos que Marina Charpentier para hablar de este tema, ¿no? Que venimos hablando cada vez más en los medios, se le está dando cobertura, pero que es importante conocer más y de los cambios que hay que dar. Porque uno se queja de ahora, del pasado, de lo que viene, pero ningún gobierno hizo nada por este tema y creo que es momento de agarrar... Marina sabe mucho, no solamente por el caso personal, sino porque ella es una luchadora, una mujer que está muy comprometida con el tema, así que es interesantísimo escucharla hoy. Bueno, picadito, ¿eh? Picadito. Porque está, Paula Wilberger lo sacó de acá en Mercedes, ¿por qué? No, Mercedes, ¿por qué? Porque comienza el juicio elegante. ¿Van a ver elegante? Uf. De una forma que habrá que ver si alguno de ustedes reconoce que es elegante. ¿Alguna vez lo vieron elegante en traje? No. ¡Neper! Mirá cómo será la preocupación que hay por las tres causas que se unificaron en una y que hoy comienza el juicio de este momento. Mirá, ahí lo tenés, elegante. Sí, ahí está el trato. Elegante cuando está entrando al Tribunal Oral 3 de Mercedes. Hola, Paulita. Muy buenos días. Me voy a la pantalla. Paula, muy buenos días. Te escuchamos. ¿Cómo están? Buen día. A mis espaldas, el Tribunal Oral en lo criminal número 3 de Mercedes, donde elegante enfrenta este juicio. Es la primera audiencia y hoy llega con tres causas unificadas. Las causas comparten el delito de amenazas agravadas, pero si las tomás por separado, se suman otros delitos como privación ilegítima de la libertad, posesión de estupefacientes, arma de fuego, otras lesiones, por ejemplo, en otros casos. Son tres hechos diferentes, pero que llegan en una misma causa a este juicio. Y ustedes lo veían, ¿no? Elían González llegó a las 9 y media de la mañana, media hora antes del horario de inicio de esta audiencia, la primera de cuatro audiencias. Y en un momento ingresamos a la sala, que es acá nomás. Apenas se abre la puerta de esta esquina que te estamos mostrando. Ahí ya se está llevando adelante la audiencia. Y ustedes pueden ver en estas imágenes, bueno, de un lado la querella y del otro lado Elían González junto con su defensa. Y también en la sala, bueno, su familia, su mamá, sus amigos y demás. Paula, ¿cómo fue? Si les parece, vamos a hablar con uno de los chicos que va a declarar en el juicio. Sí, decime, decime. No, quería saber cómo fue el ingreso de Elían, porque él siempre habló, y en las imágenes que yo veo, primero, no se muestra Cocorito, como muchas veces lo ha hecho, cada vez que se le preguntan esta causa, lo vemos vestido de traje, lo vemos teñido, por primera vez, me parece que ese teñido es nuevo, con anteojos de aumento, además, no con anteojos de sol, como entendiendo la gravedad de la situación, ¿no? Sí, llegó muy prolijo, y vos lo remarcabas, ¿no? De traje, no habló, pero sí emitió un saludo, un gesto, miró a todos de una manera realmente muy educada. Mucha conciencia de lo que está pasando. Paula, ¿podemos hablar con quién me decías con los testigos? Sí, exactamente, llegó media hora antes, vamos a hablar con Ezequiel, él es amigo de Elían, y se acuerdan que estuvo durante todo el tiempo que Elían estuvo privado de su libertad, estuvo allí al lado del lugar donde estaba en Quilmes, ¿se acuerdan lo que le decía, haciendo el aguante a su amigo durante todo ese tiempo, durmiendo ahí, claro, durmiendo prácticamente viviendo allí, y él también está citado a declarar como testigo aquí, no va a ser hoy, sino va a ser el 14. Vamos a preguntarte cómo llegan, qué expectativas tienen a la audiencia de hoy, el inicio de este juicio. No, bien, tranqui, ahí nos llamaron, hoy acá, bueno, acá, y ahí mi abogado me avisó ahí hace unos días, así que bueno, tenemos que, nos vinimos a presentar ahí a cumplir con la justicia. Dale, te voy a poner un auricular, así podés escuchar también lo que te pregunten desde el estudio, está Pamela David y más periodistas para preguntarte. Hola, Ezequiel, buen día, muchas gracias. Quería preguntarte, ¿qué pensás que podés, o qué te gustaría que la gente conozca de Leán, para poder colaborar, ¿no?, en esta declaración, te van a sumar como testigo, pero vos que lo conocés realmente a él, ¿qué te gustaría que la gente conociera de él? No, no, es buena gente, es buena gente, es buen pibe, sí, no, él, sí, es buen pibe, no sé qué otra cosa más, sí, es buena gente. Ezequiel, ¿vos sos integrante del grupo de la Mafilia? No, no, yo, mi banda es la banda de Matice, pero está todo bien igual. No, te preguntaba porque en realidad el conflicto, el conflicto por el que se lo juzga Elían, comienza cuando integrantes de la Mafilia, digo, el grupo del cual él pertenecía, los demora la policía y él produce, según la querella, el acto de privar ilegalmente de la libertad a gente vinculada al municipio para que los liberen y los amenaza, sino con matarlos. ¿Qué sabés vos de eso? No, yo sé que, o sea, como que no fue tan así y bueno, yo lo único, lo que siempre digo es que en el video se ve clarito, viste, que el otro chabón se sube a la camioneta, pero bueno, disculpen que no puedo, no hablo mucho sobre todo. Viste tranquilo. Claro. Se habla primero ahí en la... Por supuesto. Ahí donde me llaman ahora para declarar como testigo. Por supuesto. ¿Te puedo pedir, Paula, que hables con todos los demás? Porque a lo mejor, digo, para entender y conocer a la gente que acompaña y que le hace el aguante a Elían, porque sinceramente pensaba, hoy es un día muy importante, hoy comienza una etapa muy importante, pero con la decisión de la justicia le cambiás la vida a una persona. Sí, lo que pasa es cierto. Yo entiendo. Es cierto. Se suman las causas, no podés hacer un borrón y cuenta nueva, pero me da la sensación que aprendió, y no soy la jueza, pero que entendió la gravedad o las consecuencias de los actos, pero también lo podés arruinarle la vida a alguien. A ver, da la sensación, Pame, de que sí, de que Elían no es la misma persona hoy que la que ingresó a prisión y estuvo casi 100 días detenido. Sí. En eso estamos los dos de acuerdo. Que no hay dinero que haya querido arreglar por lo que está atravesando ahora. Lo que pasa es que si la justicia considera que sí cometió el delito, seguramente alguna para cualquier... No es para cualquiera porque sea famoso, no. Yo creo que es importante. Y que las penas, como por ejemplo tres meses de prisión, sirven como aprendizaje. Este es el castigo, ¿no? Y no arruinarle la vida a las personas. Vamos a recordar por qué hoy está declarando Elían. Vamos a hacer un compilado. Paula, ahora volvemos con vos. De por qué realmente, cuáles son estas causas, por qué Elían podría llegar a perder nuevamente su libertad. De Elegante, lo anticipaste semana pasada, ¿no? ¿Qué iban a pedir la detención? Sí, contamos que había un pedido de detención cuando comience el juicio de parte del abogado de quien demanda a Elegante. Recordemos que Elegante va a juicio por tres causas. Privación Ilegal de la Libertad, amenazas, tenencia de simple estupefacientes, encubrimiento agravado, cuatro o cinco artículos más y tenemos todo el Código Penal. Pero la más importante es una que es de privación ilegítima de la libertad, que ya lo llevó detenido en su momento. Claro, casi tres meses. Casi tres meses hasta que lograron escarcelarlo. A ver la tira, ¿eh? Uno, dos, tres, a ver, se da vuelta. ¡Tenemos la escarcelación! La justicia rechazó el pedido para liberar a Elegante y el cantante seguirá preso. ¿Pensás que Elian está detenido injustamente? Subió al auto, Torre, como ha subido en infinidad de veces. ¿Qué es este video? Es el momento en que el denunciante se sube al auto. Yo no veo un secuestro ahí. No, está algo. Perdón, el acto reflejó cualquier persona cuando sale un arma es tirarse para atrás. Él está impaciente, obvio, pero dentro de todo tranquilo. Tiene fe en que se va a solucionar. Mire que a esto se ha llegado a tal punto que han pedido un resarcimiento económico de una bestialidad. Pero Elian dijo precisamente, antes de pagar por algo que no hice, prefiero esa plata dar a las entidades benéficas. ¿Ofrecieron plata a su cliente para que termine con todo esto? Sí, claramente. El ofrecimiento de dinero se hizo antes de que él haga la denuncia y él dijo, no, no acepto ninguna plata, yo no quiero plata. ¿Sabes qué pedía él? Disculpas. Venís hablando de Sigal. Anoche puso un estado, ahora es personal, ahora voy con todo. ¿Le habría ofrecido otras cosas? Sigal quiere ser abogado de Elian. ¿El abogado denunciante quiere ser abogado de Valenzuela? Sí. Si yo lo defiendo, Elian no está en cana, te lo puedo asegurar. ¿Por qué solamente Elian es el que está preso o procesado? El Elian es el que está preso porque básicamente es el sujeto activo de la relación criminal en el investigado. Dan una explicación que a nuestro modo y a nuestro entender es muy escueta, para nosotros tendría que ser más con pruebas. El auto este que estaba parado en la calle es el auto de la pareja de Gastón Torres, el denunciante de Elian. ¿Le puedo preguntar cuál es el verdadero elegante? El verdadero elegante no es lo que traman los medios, que está todos los días compenetrado en disturbios y todas esas cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por ahí? Eh, guardá el fierro, salame, guardá el fierro, salame. Guardá el fierro, salame. Bajo el auto, ¿pero qué me venía a apuntar? Bueno, no me apunté, no me toqué. Eh, ¿qué me tocá, salame? ¿Qué me tocá, salame? Hace permanentemente alarde del vínculo con el delito, ¿no? Como que su figura quiere mostrarse como si fuera un delincuente, pero ahora aparecen causas que lo involucran como un delincuente, ¿no? Exactamente. Aparecieron varias secuencias de un video. Pero mirá lo que tiene en sus pagas. Un arma. Es un fusil de asalto AK-47 Kalashnikov. Si es real, tiene que estar todos represos. ¿Cómo está Elian de ánimo? Porque uno puede tener la seguridad, pero a veces también la duda. Mire, Elian es algo particular. Elian en la causa no se involucra porque lleva un consejo sabio. El que no habla no se equivoca, más en este caso. Yo soy el manager de Elian, recorremos el mundo llevando música. Es un pibe que salió del barrio, es un pibe que le trajo un mensaje a esta generación que a muchos no les gusta. Lamentablemente elegante, nos estamos acostumbrando a que están saliendo las páginas policiales, barras judiciales, más que en las páginas de espectáculo. A Elian, como nos representa a nosotros los morochitos, los morochitos le dan con un palo. Odian, odian que nosotros, los morochitos del conurbano, algún día tengamos éxito. Odian eso. Estaría muy difícil la de la justicia, ¿no? Porque están observados, porque es una persona famosa, pero que no dejó de hacer cosas que no se deben hacer. A ver, la justicia no debería tener a elegante como una persona famosa, debería tenerlo como si fuera... Un ciudadano. Sabemos que eso no pasa. Por eso mismo, disculpame. Pero debería tenerlo como cualquier ciudadano que está acusado de cometer varios delitos. Ahora, me llamó la atención la cantidad de testigos, porque tengo entendido que son 36 los testigos. Son 36 testigos. No, tenés muchos testigos de los hechos, porque tenés en cuenta que a él lo acusan de cuatro hechos. Y todos van al mismo juicio. No es solamente, porque lo más grave es la privación. Ese es el bravo. La libertad que es el que tiene hasta 12 años de prisión. Pero vos después tenés un montón de otros hechos. Tenés tenencia simple de estupefacientes. ¿Puedo hacer una pausa ahí? Porque en el final del TEP, que es lo que... Y no es estar de un lado de hoy ni del otro. Es como unir todo, porque es un todo. Sí. Cuando todos están sueltos, cualquier ladrón que le arruina la vida a muchas familias, están en... y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer. Y de pronto a Elian, porque dos personas se sienten, por supuesto, que han sido privadas de su libertad, le van a dar 12 años de prisión. Realmente me parece desmedido, o en un país que no están funcionando las cosas como para que en este caso, y en esto lo van a usar porque es famoso. Porque es Elian Valenzuela. Yo entiendo el punto de la puerta giratoria, que es lo que hablamos siempre. Que no tendría que funcionar. Que salen y que nunca los condenan. Entonces... Y que vos me digas, a Elian lo toman... Por famoso. Por famoso, como ejemplificador. Cosa que... Ahora, también digamos que si cometiste un delito, vos no podés esculparte porque él cometió un delito y a él no le hiciste una causa. Y a mí, porque soy famoso, sí me haces... No, no, no le hiciste para todos. Ahora, ¿qué hay de cierto con el cambio de abogado? También se hablaba de que un abogado de la discográfica se iba a sumar también a... Él cambió cuatro veces. Cuatro veces. Cuatro veces. ¿Y cuál es tu lectura? Recordemos que tuvo primero a Alejandro Cipola. Le quieren sacar dinero, creo. Después tuvo a Juan Pablo Merlo. Eso le beneficia. Después tuvo a Diego Estorto y ahora, en los últimos días, volvió a cambiarlo. Último... Luciano Locateri. Es raro que alguien cambie tantas veces de abogado. Está claro que las distintas estrategias se ve que no lo terminaban convenciendo. Pero tenés dos chances. O que no te convencen y probablemente te metan en cana, como estuvo tres meses en cana, o que haya tema económico mucho en el medio. Porque en este tipo de casos se resuelve muchas veces por lo económico. Obvio. Que para mí es inentendible. Pero es que él no pasó a arreglar. Claro, entonces viene mucha gente y muchos abogados te dicen, esto vale 100.000 dólares. ¿Y quién sabe si vale 100.000 dólares o qué arregla el abogado que deja de arreglar? Es raro. A ver, es raro, yo no lo sé, pero es cierto que de todos los abogados que tuvo, el que lo sacó de prisión fue Diego Estor. Bueno, está bien. Entonces, es raro que a dos días vos saques al abogado... Pero de buena... Digo, pareciera que quedaron bien. Le agradecen una y otra vez. No puede primar la plata por sobre el delito, si es que hubo delito. Digo, ¿cómo seguiría el caso elegante, considerando que tiene muchos shows armados, que viene laburando muy bien? No, pero la justicia no mira eso. En un país normal, donde la justicia, donde la Argentina no tiene una justicia desastrosa, este chico iría en cana por los delitos que le están apuntando. Pero en otro país. En otro país. Bueno, pero no. Creemos que la cultura del crimen siempre estuvo muy atada al rock and roll de un lado más secundario. O sea, ¿cuántos artistas de rock no conocemos que han hablado de, entre drogas ilícitas y quilombo y ilegalidades? Elegante parece caer ahí también, porque su música refleja mucho ese mundo del que aparentemente no quiere ser parte. Está bien, pero no se lo está llevando a juicio por cosas que dicen. No por hechos concretos que la justicia tiene que determinar si existieron o si no existieron. Voy con Paula, sí, chiquito. No, sí, pregunto, esos delitos que por ahí son todos pequeños entre sí, en la acumulación, en el combo, hay uno que no es pequeño. Hay uno que no es pequeño. Hay uno que es más grande. La situación ilegítima de la libertad. Ese no. Ese es que agrava a todos. No es pequeño. Pero no lo vemos el chico que tú. Los otros sí, no, está bien, pero después tenés audios. No lo veo con un arma en la cabeza. No, bueno, pero después tenés audios y tenés testigos y tenés el trayecto que hacen los celulares con las antenas que validan la declaración de la víctima. Y un pequeño dato, un pequeño dato, Pame, que el padre ayer habló con nosotros en otra oportunidad, nos dijo que a Elian en su momento le faltó madurar y que tal vez tuvo compañías no muy adecuadas o los amigos del campeón, ¿no? Paula, vamos al móvil. Contame. A ver, atención, sí, porque hay un trascendido acerca de una declaración diferente. Se trata de una persona que ya declaró con una versión del lado elegante, pero que hoy está sentado en el lugar de la querella. Se llama Daniel De Marco, estaba en el auto ese día de la privación ilegítima de la libertad a estas dos personas, a los empleados municipales. Qué raro, ¿no? Y hoy va a contar otra versión. Sí. Bueno, tendría un problema, Paula, si hace eso. ¿Cómo se estuvieron detenidos? Tendría un problema, Paula. ¿Quién es De Marco? Porque el viento todavía sigue detenido. Un parco de testimonio, ¿no? Un parco de testimonio, ¿no? Ha estado ahí con esposas. ¿Quién es De Marco? ¿Quién es De Marco? Exactamente. Daniel De Marco. Vendría a ser amigo de las víctimas, amigo de él. Estuvo en el auto, pero acompañando a Quiero. Estaba ahí y la versión que dio... A ver, según lo que sabemos, lo que pudimos recabar, las versiones anteriores de su declaración contó una versión que favorece a Elian González, porque contó la versión de Elian. Ahora, lo que se especula es que hoy va a contar otra versión. Va a ampliar el testimonio y va a cambiar algunas partes del relato. De hecho, está sentado al lado de la querida. Pero si hace eso, Paula... Es una persona que sigue privada de su libertad. Está bien. Porque sigue detenido, ¿eh? No como fue el caso de Elian, que salió en libertad. Está bien, pero si hace eso... Porque estuvieron los dos detenidos en el primer momento. Si hace eso, no va a salir pronto. Sí. ¿Cómo se llama? Porque es un falso testimonio. Vos no podés decir... Claro. Y además, es un falso testimonio agravado porque estás perjudicando a una de las partes. Salvo que lo hayas hecho bajo alguna amenaza. Bueno, hay que ver qué dice... Claro. Hay que ver qué estrategia tienen los abogados y qué dicen. Bien, ahora acá se analiza todo. Digo, se analiza todo el relato verbal y el lenguaje no verbal también, ¿no? Todo, todo. Paula, vamos a seguir con este tema. Paula, seguid atentas. Ya vamos a volver con vos por ahí. Información de último momento. Porque Cristian Mercatante acaba de hablar con Elba Marcovecchio en este momento. Veamos la nota. Está en crudo. La mandamos así como salió y hablamos después con Cristian Mercatante. A ver. Perdón, Elba. ¿Cómo estás? ¿Me podés hablar de la salud de Jorge? Ya dimos el parte ayer, así que no, no, no tengo, no, no estoy, tengo que volver a buscar una cosita y ya tengo que volver. Pero me podés decir vos fuera del parte, como familiar, como la mujer, cómo lo notás y notás una mejoría. Sí, sí, claro, está mejor, pero ya dimos el parte ayer. Gracias. ¿Cómo está tu relación con las hijas hoy por hoy? ¿Cambió un poco? ¿Me buscás el auto? ¿Él se va a quedar acá en el italiano o va a volver al lugar de rehabilitación? Disculpame, pero tengo que buscar una cosita y volver. Una preguntita más. ¿Está al tanto de las diferencias con las hijas? ¿Pidió que se reconcilien? Elba, ¿podemos ser optimistas? Por supuesto, claro, por supuesto. Siempre con fe. Muchas gracias, Elba. Bueno, fue Elba Marcovecchio saliendo del hospital italiano. Las imágenes. Me voy con Cristian Mercatanti al móvil. Hola, Cristian, buenos días. Hola, Pame, ¿cómo estás? Bueno, Cristian, ahí vimos que, bueno, no quiso hablar. ¿Cómo la notaste ella? Está en el hospital italiano nuevamente. Claro, exactamente. Y algo, Cris, que ayer lo dijo el doctor Claudio Santamariaca, es que él no debería estar en Santa Catalina, que es una clínica excelente, porque es una excelente clínica de rehabilitación neurológica, pero lo que no tiene es esta parte por si sucede algo en su salida clínica. Por eso hablaba del Flen y cuando en un principio... El de Escobar, que tenía el problema de quedar lejos, pero realmente... Pero absorbía las dos tareas. Estaba todo ahí. Sí. En caso de un problema clínico... A ver, no tenga que entrar y salir, ¿no? Y claro, para no llevarlo y traerlo. Él está en terapia intensiva en estos momentos, ahí donde está Cristian. Cristian. ¿Lograste la palabra de Elba? Sí, sí, Pame, te comento. Estábamos haciendo una guardia, se especulaba que podía salir por otra puerta, porque tiene varios ingresos. Salió por la puerta principal, que se emperó en 41.90. Y la anoté con ganas de esquivar preguntas. No quiso hablar del tema de las hijas, de la relación. Y cuando se le pregunta por la salud de Jorge, te dice que ayer dieron un parte médico. Yo le quise preguntar, ella como esposa, cómo lo ve. Y bueno, es lo que me respondió, que ve una mejoría. Bueno, el cuadro médico no es tan oficiosa, por supuesto que a Elba le pone toda la fe del mundo a la situación. Condición hemodinámica estable, un bajo requerimiento de medicamentos. Además está conectado a asistencia ventilatoria mecánica, descenso de drogas sedativas. Evoluciona con leve deterioro en la función renal. Sin embargo, no ha requerido soporte de diálisis hasta el momento. Va a continuar internado en terapia intensiva. Recordamos que Jorge está desde el 14 de junio en esta situación compleja. Este es el último parte, como decís vos. Esto es lo clínico. Cada vez que Jorge deja Santa Catalina, que es de rehabilitación, y vuelve al italiano, dejas la rehabilitación y volvés a la parte clínica. Es como que volvés a foja cero en un punto, porque en este caso lo atienden de manera clínica y después volver a empezar el tratamiento, rehabilitación, con todo lo que sabemos que tiene como patología de base. Digamos que esto es lo más importante, es la salud de Jorge Lanata. Sin duda. Y ojalá pudieran tanto Elba y las hijas ponerse de acuerdo, aunque ayer escuchábamos en LAM lo que ella tiene firmado, que es su casamiento, es lo que le da la posibilidad a decidir dónde van a internar a Jorge. Y lo que ella decidió por ahora es la cercanía de poder ir a visitarlo. Pero tal vez sería muy importante que Elba considere la posibilidad de enviarlo al Flenny, porque tiene lo neurológico y lo clínico juntos, ¿no? Y además ya estuvo, Jorge, en una oportunidad. Entonces también eso te da una tranquilidad. Si alguien salió en una oportunidad, decís, bueno, está ahí, es lejos, es complejo, pero si es lo mejor, es lo mejor. Sí. ¿No? Sin duda. La verdad que sí. Sin duda. La compañía también es importante, pero esto es lo que logró Cristian Mercatante hace instantes. Encontró a Elba Marco Vecchio en el Hospital Italiano y lo hizo para desayuno americano. A ver. Perdón, Elba. ¿Cómo estás? ¿Me podés hablar de la salud de Jorge? Eh, ya dimos el parte ayer, así que no, no, no tengo, no, no estoy, tengo que volver a buscar una cosita y ya tengo que volver. Pero ¿me podés decir vos fuera del parte, como familiar, como la mujer, cómo lo notás y notás una mejoría? Sí, sí, claro, está mejor, pero ya dimos el parte ayer. Gracias. ¿Cómo está tu relación con las hijas hoy por hoy? ¿Cambió un poco? Eh, ¿me buscás el auto? El auto. Gracias. Voy para el otro lado. ¿Él se va a quedar acá en el italiano o va a volver al lugar de rehabilitación? Eh, disculpame, pero tengo que buscar una cosita y volver. Una preguntita más. ¿Está al tanto de las diferencias con las hijas? ¿Pidió que se reconcilien? Elba, ¿podemos ser optimistas? Por supuesto, claro, por supuesto. Siempre con fe. Muchas gracias, Elba. Bueno, fue Elba Marcovecchio, saliendo del hospital italiano. Claro, bueno, no quiero hablar de las hijas. Está bien, ¿no? Digo, ya está. No sé, lo hizo a su manera, porque también ayer trascendieron chats. No se metió en el tema de las hijas, cuya relación creo que está rota. Peor que nunca, y bueno, esta es la situación real, guste o no guste, y bueno, quizás no tienen en este momento la lucidez emocional para poder revertir la situación, quizás hay cosas que pesan mucho más, lo cierto es que la nata está delicado y cada uno acompaña como puede. Y la contraofensiva para aclarar también su situación, porque empezó a trascender en la justicia que hizo todo un trabajo diciendo yo no le daba ni dulce, quiénes son los responsables, cómo era el vínculo, yo lo super cuidaba. Y pone algunos testigos potentes y fuertes, entre ellos yo creo que una, ¿saben quién va a ser? Elisa Garrió, Lilita, amiga de Elba, porque plantearon como que la postura de la doctora era perjudicarlo, darle dulces, darle cigarrillos. Perdón, Lilita es un nombre muy potente para la opinión pública, pero para una causa judicial es mucho más potente lo que diga la empleada doméstica y el secretario. Obvio, obvio. Pero aportó chats también, ¿no? ¿Cómo decís? Porque aportó chats también. Aportó chats también, exacto, sobre la conducta de Jorge, sobre la adicción de Jorge al tabaco y sobre el hecho que el entorno, dice, Elba, lo recontra cuidaba y nunca ni le daba cigarrillos ni le daba... Tampoco la favoreció mucho Ligia Piro como abogada en su momento cuando estuvo en LAMP, que dio una nota bastante extensa y que me pareció en un punto poco serio, ¿no? Relacionándose y hablando justamente del tema de, bueno, al gordo le gusta comer tortas y nosotros cuando íbamos a visitarlo... Lo expuso de más. Le llevábamos tortas. Por eso, ¿alguien cree que Jorge, la nata, alguien le puede decir qué hacer? Inmanejable. No, no. Pero él no puede... Una persona que fumaba en los estudios de televisión, donde los estudios no se deben y se puede fumar, no se le podía decir nada. No se le podía decir nada. ¿Cómo le vas a decir si come o no atorta? No, está bien, pero ahí se tiene que comprar, porque él no estaba saliendo. ¿Alguien se tiene que comprar, Pame? Bueno, pero... Pero vos no podés persuadir un pasillo. De hecho, para. De hecho, él va a costar el chofer. La empleada doméstica decía que le dejaba una bolsa, si yo no me equivoco, era, no quiero decir la marca comercial, pero esos palitos de maíz. Sí. ¿Saben de lo que estoy hablando? Sí. No digo la marca comercial. Sí, y él puede comprarla por una aplicación. También. Chicos, hay que entender una cosa, hay que entender una cosa, yo sé que son inmanejables, pero no manda al paciente en una situación así, manda al médico. Cuando está internado, no hay más para discutir. No hay más para discutir. Claro. En sus facultades, no estamos hablando de una persona inconsciente. Bueno, en su casa, tal vez tenía dificultades, pero podía agarrar el celular, pedir, hacer un pedido, llamar. El entorno se tiene que ocupar de que eso no sucede. No, pues la ponemos salvo en un lugar, me parece, es fácil. Este tipo de personajes, todos somos muy complejos y muy difíciles. Como Diego, cuando Diego estaba en su sano juicio, no había nadie que le pudiera... Cuando estás internado, obvio que uno no decide. Y Jorge lo mismo. No, era él. Es que no es solo buscar culpables. Acá también la guerra surge no solo por la salud de Jorge, la guerra solo por el dinero, lamentablemente. Bueno, la que agarró el celular hace una hora fue Lolita Lanata y dejó un mensaje bastante enigmático en sus historias. A ver, tiene una historia, sí. Dice, aprovecho para dejar un textito de Mia Garber, que es una autora, para todas las personas que se sienten poco acompañadas, no están solos. Comparte el texto, es bastante reflexivo. Y lo loco es que abajo deja línea de prevención al suicidio argentina, deja el número de teléfono. Yo no sé si tiene que ver con Jorge esto, ¿no? El tema de la soledad también, ¿no? De vivir los procesos solos. Me parece que lo podemos linkear por ahí. Me parece que lo podemos linkear por ahí. Es que, a ver, obviamente no está bien ayudar, ir contra los deseos de un médico, pero ¿quién acá tiene el corazón de no a veces concederle un deseo a un familiar? Mucho más si es tu padre, si es una persona que conceda mucho tiempo, le tenés en la cama y te dice, por favor, tráeme un cigarrillo, un palito, lo que sea. Obvio, está mal, hay que escuchar al médico siempre, pero ¿quién acá no tiene la habilidad de caer enfrente de un familiar? Digo yo. Igual el problema de Jorge, Luca y todos, no se deterioró en los últimos tiempos por una torta de Maru Bocano o un saludo al destino. Tampoco está solo, está rodeado de médicos. Yo creo que lo hizo otras personas, lo hicieron de ponerla y responsabilizarla. Me parece horrible eso. Sí, feo, feo. Me parece horrible. Bien, bueno, pero la verdad que el mensaje de Lolita es fuerte. Para replantear, es fuerte, no sé si lo linkearía con este caso, pero sí es real. Está bueno. Y ahí, a ver, hay un protocolo para hablar del suicidio, donde justamente no hay que naturalizarlo, pero sí prestarle atención y acompañar a las personas que se sienten solas. Ya está Marina, charpentía con nosotros. Qué visita. Me voy al living ya, perdón, yo no lo llegué a escuchar, así que la quiero saludar y agradecerle la visita. Marina, qué linda sonrisa. Hola. Y qué lindo tenerte acá, porque hace mucho tiempo que te quería tener, charlar con vos. Gracias. Y necesito pañuelos. Y ya sabía que iba a pasar. Yo también. Bueno, ¿por dónde arranco? Saludos a todos, que hay dos que conozco. Ahí tenemos un hincha de ferro que... Hoy está mal. ¿Por dónde arranco esta nota y tu lucha? Que a vos que estás del otro lado y si tenés un familiar con un problema de salud mental, lo dije al comienzo del programa, el 10 de octubre, es el día de la salud mental. Pañuelitos, sí. De la salud mental, que uno dice, y recordamos a Chano y tenemos tapes preparados, donde te tocó batallar la más difícil. Hoy está en España con la gira con Tambiónica y creo que ese es el mensaje para vos que estás del otro lado, que se puede salir. Es decir, no es fácil, no es de un día para el otro. Es muy difícil luchar contra la adicción, contra la enfermedad. Pero quiero escucharte a vos y preguntarte, digo, desde el comienzo, ¿no? Esta ley de salud mental tan pobre y tan mal realizada, ¿cuánto te trabó este proceso? Mirá, me dijiste muchas cosas todas juntas. Sí, perdón. Lo tenía todo masticado y lo escupí todo, perdón. Y yo sé que hablamos el mismo idioma, así que... Y no quiero llorar porque estoy re sensible, pero primero me encanta que el mensaje sea que sí se puede salir adelante, que es una enfermedad muy compleja, muy difícil, muy dolorosa, pero... Y hay que hacer un largo camino, hay que hacer un largo camino para recuperarse, salvo que uno la agarre muy temprano. Y aún así nada te garantiza. Nada te garantiza. Quiero, quiero... Entonces ahora sí, digo, me parece que el comienzo sería ese, ¿no? Porque no es que... Justamente hoy antes de recibirte vi unas entrevistas que las hizo con Jorge Lanata. Una donde todavía estaba en la lucha, consumiendo. Y otra más reciente que está mucho mejor. Pero digo, cuando uno comienza a consumir es porque ya tiene de base un problema en su salud mental, ¿no? Sí, depende. Mira, cada persona es individual y esa persona, su circunstancia, su ámbito social, el lugar donde vive, su familia, su trabajo. Hay tantas cosas que influyen en eso. Hay muchos factores. Que aún, vos podrías decir, con la situación más ideal, igual te puede pasar. Absolutamente. Porque es... Te puede pasar eso como que te puede pasar el autismo, te puede pasar la leucemia, o te puede pasar cualquier cosa. Porque no hay una división concreta entre la salud física y la salud mental. No, es fortuito, tiene que ver con un montón de circunstancias que te tocan o no te tocan. Entonces, el tema es cuando vos entendés que estás en esa situación, cuando descubrís, cuando la adicción está instalada, es que haces con eso, ¿no? Y lo primero es no negarlo. Una de las características de la adicción es la negación, tanto para el que consume como para la familia y los que lo rodean. Porque creo, esto es mi teoría, ¿no? Que es algo tan doloroso, tan difícil de reconocer, que es más fácil negarlo, ¿no? Que está lleno de estigmas. La sociedad cree que el que se droga es porque quiere, porque lo elige, porque es un falopero, les dicen. Sí, sí, sí. Y en realidad, la mayoría es porque es tan hipersensible o las circunstancias que le han tocado vivir son tan dolorosas que prueba y encuentra un alivio que va a ser absolutamente corto, porque lo que viene después es el infierno, es la oscuridad, es el dolor, el fracaso. Todo lo que viene después es espantoso. Lo que pasa es que hay un montón de gente que le conviene que haya adictos, ¿no? Porque hay un mundo detrás, el narcotráfico, que necesita clientes. Un negocio. Entonces, el que cae no sabe a dónde va a caer. Y va a caer en algo que no se lo desea a nadie, realmente no se lo desea a nadie. Entonces, bueno, no sé si te contesté lo que me preguntás, pero... Te hice muchas preguntas. Lo que dijiste, lo dijo también Chano, en una de las notas, que es su hipersensibilidad no le permitía soportar el dolor de un mundo tan hostil y probar con escapar con las drogas, ¿no? Decir, bueno, esto por lo menos un rato. Pero las drogas matan a la larga, te hacen daño, te lastiman. Y ahora, Dic, recién hablamos de la nata. Estoy linkeando porque creo que es importante. Hablamos de... Somos cuerpo, mente, alma, ¿no? Total. Entonces, para el cuerpo, clínicas sanatorias, pero por doquier. Para el alma creo que cada uno empezó a entender que sí, tenemos que sumar esta herramienta. Pero para la mente, para la salud mental, hay poco y nada. Y hoy tiembla el... El buena parte. El buena parte, que ya desmintieron que lo vayan a cerrar, pero mejorarlo. Bueno, no pareciera, ¿no? Creo que recularon en chancletas y que ahora entendieron que lo que se necesita es más sanatorias de salud mental y no quitar lo que está funcionando, ¿no? Pero ahí hay una gran pelea. ¿Qué pasa con las familias que tienen internos ahí? Yo no me quiero arrogar nada, pero vengo a traer la voz de la cantidad de madres, la cantidad de madres que me escriben, que vienen al grupo. Nosotros tenemos un grupo los jueves en el Museo La Reta gratuito. Cualquier madre, cualquier padre familiar que quiera venir, nosotros los escuchamos, los acompañamos, les enseñamos cómo atravesar la enfermedad de la manera mejor posible. Les vamos mostrando el camino. Las madres están desesperadas porque no tenemos recursos invertidos en salud mental. No hay recursos. Y además, no puedo escaparme de la ley, vos nombraste la ley. No, ese es el gran punto. Sí, la ley 26.657, que es la ley de salud mental. ¿Cuándo se modificó? No se modificó nunca. Nunca, quedó obsoleta. Claro, se escribió en el 2010, en un momento donde lo que estaba, el gobierno que estaba en ese momento, abrazaba el tema de los derechos humanos. Entonces, con el espíritu de poner los derechos humanos en la ley, dijeron que el derecho humano de no internarse o de hacer lo que quieras si estás enfermo, hicieron un montón de artículos que son absolutamente perjudiciales para cualquier persona que está enferma. Porque en el afán de priorizar el derecho a aquellos, digo, se decía que había familiares que internaban a, no sé, a sus viejos para después sacarle todo eso. Bueno, pero analizar esos casos, lo que hicieron fue liberar y dejar sin herramientas a los padres porque a mí me pasó en lo personal, con Franco, que en pan descanse. Yo esa batalla la perdí. Por eso es que invitar gente que la gana es el mensaje que quiero dar. Y lo lamento en el alma, pero tu caso son miles de casos. Pero ¿sabés qué? En ese momento tuve la suerte, porque vos decís, tiene familia, familia presente, tuvimos la posibilidad económica de llevarlo a los mejores lugares. ¿Cuántas familias no la tienen? Totalmente. Y aún así perdimos las batallas. Pero al margen de eso, en su momento había cumplido los 18 porque de muy chiquito empezó a consumir Franco y hasta ahí sus padres podían llevarlo. Tenían la decisión, pero una vez que cumple los 18, te quedás sin herramientas. Y era peligroso para él y se comprobó y para la sociedad. Y no había forma de llevarlo a un centro y ahí conocí muchos padres luchando por lo mismo. Lo tenés que judicializar, llegar. Y hay gente muy amorosa que te lleva el caso y que te ayuda y logra hacerlo. Y yo siempre voy a estar eternamente agradecida a Malena Galmarini. Ella se involucró tanto con esto, me ayudó, me acompañó. Yo no sabía cómo hacerlo. Y logramos internarlo. Después lo sacás y decís, bueno, pensás que lo mejor tratar de insertarlo y te das cuenta que no es tan fácil, no es tocar un botón. Pero mientras tanto, gobiernos y gobiernos que no hacen nada. Nada. Porque creo que esto era cuestión de prevenirlo. Sí, mirá, tocaste, no podemos dejar pasar, tocaste dos artículos de la ley que son fundamentales. Uno es el artículo 27. La ley dice, te veo llorar y no quiero llorar. Yo tampoco, perdón. Pero es para llorar porque las madres no saben cómo vienen al grupo. Es esperadas, destruidas. Y buscando una respuesta que nosotros se las podemos dar lo que podemos. Pero no hay un lugar a donde el Estado te diga, podés ir y vas a escuchar ayuda, y vas a tener grupos, y te van a orientar, y vas a tener psiquiatras, y vas a tener tratamiento para la familia. Eso no existe. La ley, en el artículo 27, dice que hay que cerrar todos los hospitales monovalentes. O sea, dice la ley que hay que cerrar los monovalentes, el Bonaparte es un monovalente. Lo dice en el 2010. ¿Por qué? Porque tener hospitales psiquiátricos es estigmatizar, es decir estos son locos, o es un manicomio. No. No. Es una realidad. Es todo lo contrario. Se podría agarrar el Bonaparte y mejorarlo ediliciamente, intervenirlo, sacar a, perdón, los ñoquis que hay adentro, los contratos viejos que no hacen nada, y poner un lugar de excelencia, una comunidad terapéutica que sea ejemplo para el resto del país y para el mundo. O sea, ¿por qué en lugar de cerrar no abrimos? ¿Por qué no ayudamos? Yo pregunto esto, ¿no? Marina pensaba en el mientras tanto con esas familias, con esos internos, en el mientras tanto, ¿qué pasa con ellos? Nada, van a la calle. Nadie hizo nada. No vieron la cantidad de gente que está tirada en la calle, que toda, hay gente con problemas de salud mental. Sí. Creo que hay una estadística del gobierno de la ciudad, pero es altísima, como que te diga el 80% de esa gente. De la indigencia. Podría estar en un lugar de salud mental, pero la excusa de que no era un maricomio, los dejaban toda la vida. ¿Sabés por qué la gente se quedaba toda la vida? Porque las familias los abandonaban y después no tenían a dónde ir. Y adentro del hospital generaban su propia familia. Cuando vos les decías salir a la calle, no tenían a dónde ir. Entonces, si sacamos las cosas de contexto, analicemos la historia para llegar a este momento. Hoy, con la pandemia de salud mental que hay, se necesitan más que nunca lugares de atención para adictos, para esquizofrénicos, para problemas de ansiedad, de depresión, de un montón de cosas. Tenemos hospitales brillantes, ejemplos en el mundo, como el Garraham, como el Clínicas. ¿Por qué no tener abiertos el Bonaparte, el Borda, el Moyano, como ejemplos con los mejores médicos del mundo que los tenemos nosotros? ¿Por qué no hacer eso en el lugar de cerrar? María, a tus 24 años, te pusiste a estudiar, ¿no? A los 26. 26, ¿no? Con su vocación social, sin saber lo que la vida te tenía, ¿no? Bueno, ahí preparado y te especializaste en adicciones. Qué bien, Chano, digo hoy, hoy un ejemplo de que se puede, con mucha ayuda, con contención y con empatía, ¿no? De parte de la gente también que lo sigue acompañando. Esto decía en el año 2015, en una entrevista, junto a Jorge Lanata, a ver. Lo que tomás, lo que tomás. Mirá, yo trabajo, yo creo que soy adicto, que tengo una enfermedad crónica. Vos estuviste unos años sin tomar, tres o cuatro. Y que hay que atenderla día a día. ¿Y por qué volviste en México a tomar? A mí lo que me pasó es que durante estos años, desde los 24 años hasta hoy, yo estoy en tratamiento. ¿Qué edad tenés? 33. A los 24 yo quise parar y pude sostener varios periodos de tiempo limpio. Y esa es mi filosofía. Yo creo que el destino de un adicto en consumo es cárceles, hospitales o la muerte. No conozco la historia del tipo, uy, mirá qué bien que le fue, empezó a tomar y mirá qué bien que la hizo. Mi vieja también la pasó muy mal. Sí. Sí, asusté mucho a toda mi familia, a mis amigos. ¿Tu hermano? Y mi hermano también. Para mí, él es un compañero en esta lucha, ¿viste? Hace muchísimos años. Y bueno, uno siente que defrauda a un montón de gente. Y también se carga culpas que a veces no tiene, ¿viste? Yo sé que no soy culpable de la enfermedad que tengo. Sí que tengo la responsabilidad, que tengo los datos de cómo mantenerme limpio. Bueno, no te escuché nada, Eli, perdón. No quiero llorar, porque creo que esto es lindo, porque esto fue en su momento de revivir, ¿no? Diez años tiene esa entrevista. Sí, sí. Me parece muy importante lo que él dice, ya me he olvidado de esa entrevista. Él habla de enfermedad, ¿no? Claro. Y es que ya ponerle nombre. Es que es una enfermedad y fíjate que después de eso pasaron todo lo que le pasó, ¿no? Casi se muere, le dieron un balazo. Como él dice, él siempre estuvo en tratamiento, siempre tuvo un equipo terapéutico, tuvo a la familia acompañando, tuvo un montón de internaciones que no se conocieron. Lo que hay que entender es que la enfermedad no se elige, primero, una persona que padece la enfermedad o la adicción no se droga porque elige drogarse, no puede parar. Y si vemos, ahí tenemos dos personas que están atravesadas por lo mismo. Jorge, la nata, que Dios lo ayude, por favor, y que zafe porque es un luchador y quiere vivir. No ha podido dejar de fumar, no ha podido dejar de fumar porque su característica de personalidad es adictiva y ha podido, él lo ha dicho, dejar otras drogas y no puede dejar de fumar. Y mi marido falleció hace un mes y mi marido murió de POC porque fumó 40 años y dejó a los 50 y era tarde y luchó desde los 50 hasta ahora contra el cigarrillo, aún habiendo dejado, ya estaba afectado sus pulmones. Entonces, ¿cómo alguien dice, la gente escucha decir, pero la nata que es tan inteligente, ¿cómo deja? Porque no se puede, porque hay una alteración en el cerebro, en la química, en todo, que hace que no sea la voluntad lo que decide que vos dejes tu droga de preferencia o lo que te hace, lo que te calma el dolor. Porque hay gente que come y que tiene obesidad y gente que le pasan otras cosas y no puede decidir parar. Por eso, quiero linkear esto con el artículo 20, que es el otro que queremos modificar de la ley de salud mental. El artículo 20 dice que se necesita la voluntad del paciente para decidir. O sea que el paciente... Pero la voluntad ya no la tiene. No la tiene, la voluntad está tomada por la droga. Entonces, ¿cómo le vas a dar a elegir a una persona que está desesperada, tirada en el piso, casi muriéndose o al borde de suicidarse? Le vas a decir, no, decidí, ¿vos querés internarte? ¿Vos querés parar de consumir? Es absurdo. Ese artículo 20, yo no sé quién lo escribió. Fue absurdo, se hizo en el 2010. Lo que es increíble es que 14 años después no se pueda modificar. Probablemente quien lo haya hecho, yo también intento entender que se pensó en que estigmatizar no era bueno y que era peor y que podría ser una salida para la inclusión. Yo no creo que haya sido con la mala fe de que todo empeore. Pero ya van 14 años donde está demostrado que está empeorando, que las familias están desarmadas y que nadie lo pueda plantear, ¿no? Te he escuchado hablar. Hay mucha gente que lo está planteando. Sí, plantear se puede, pero no se toma ni se... No, porque está la ideología atrás, porque esa ley fue hecha por un gobierno y después está del otro lado toda la gente que está contra ese gobierno, que no me quiero meter en la política, pero es la realidad. Entonces ellos, como talibanes, defienden la ley a todo lo que... Se comprobó que no funciona. No funciona, pero la verdad no sirve una madre que quiere internar a su hijo, lucha, hace todo, nosotros las acompañamos, pedimos búsqueda de paradero, lo encuentran, lo llevan a un hospital, hacen un montón de cosas, viene un equipo interdisciplinario, lo evalúa, dice que sí, que está enfermo, que es peligroso para sí, para terceros, escribe, va al expediente, lo lleva al juzgado, todo, y a los dos días viene otro equipo interdisciplinario que piensa diferente, que está a favor de la ley y le pregunta, vos te querés internar, no le quiero ir. Ah, bueno, andate, ¿por qué? Porque el derecho humano de esa persona está por sobre todas las cosas. ¿Qué derecho humano hay más importante que la salud? Porque sin salud mental no existe ningún derecho humano, no podés trabajar... Lo habían escuchado las familias, ¿no? Seis años después, vimos una aterriziente, emocionaste, seis años después, mirá a Chano, mirá y escuchá el mensaje de Chano también con Jorge Lanata. Tengo 40 años y bueno, tengo una enfermedad que está avanzada, entonces yo ya cuando consumía quedaba muy mal al borde de un brote psicótico, no sé si se llama brote psicótico, pero la última vez yo tenía un brote, yo no me acuerdo nada de lo que pasó, ni siquiera una semana antes, y empiezo como progresivamente, me acuerdo la última vez que vine acá que vos me dijiste, yo te mentí, ¿entendés? Sí, ya sé, ya. Me dijiste, estás mal, yo te veo, me doy cuenta, de ahí hubo varios días que yo no sé qué pasó. Para mí el consumo era muy triste, ¿viste? No es que era un consumo social, era una manera de consumir divirtiéndome en fiestas, ni nada. Yo ya consumía y ya empezaba a consumir y yo necesitaba estar solo, estaba paranoico absolutamente, pensando que había gente en mi casa, que me iban a venir a buscar, que todo mal. Y nada, era muy triste, o sea, la verdad que iba a consumir llorando, llorando, llamaba al dealer, diciendo, no quiero esto más para mí. Y bueno, cuando estás en el consumo activo es muy difícil, este, nada, parar solo y decir, bueno, voy a parar. Generalmente parás con una tocada de fondo. Yo tuve un montón, tuve un montón en mi vida. Ahora casi te morís. Ahora casi me muero. La verdad que yo no lo podía creer porque yo no me acuerdo de nada. Me contaron que me pegaron un tiro, que la secuencia en mi casa. La verdad que padeciendo la enfermedad que padezco, nada, está bueno. Yo le digo enfermedad porque hay mucha gente que no entiende que... Es una enfermedad. Lo mismo que la obesidad, lo mismo que... Es gente que sufre mucho, ¿entendés? Yo sufrí mucho, tal vez. La gente te estigmatiza por, no sé, por ser tipo una estrella de roca, ser quilombo, camarines, no, yo nada que ver. Bueno, mucho más, ¿no? Ahí entero y... Es dos símbolos de dos buenas personas, dos tipos... Está mal que lo diga yo que soy la madre, pero dos tipos brillantes. Entonces, mi hijo, yo creo que se salvó porque los médicos han dicho que no hay explicación para que le haya llegado vivo a Lotamendi desde Capilla del Señor cuando la primera hora es crítica. Y el disparo, si no lo atendés en la primera hora, él llegó a la hora y media con el cuerpo lleno de sangre por dentro y se salvó porque yo creo que él tiene una misión en la vida y es que la gente entienda el sufrimiento. Todas sus canciones desde los 20 años hablan del sufrimiento de un adicto. Todas. Entonces, la gente se identifica. ¿Por qué tantos miles de personas se identifican con eso? Porque adentro de cada familia hay una persona que sufre alguna enfermedad mental. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que conozco, pero...? Dice que antes no se hablaba y hoy se empieza... Se empieza a hablar, pero aún no hoy. Yo conozco médicos que van a provincias en avión... Lejos de estigmatizar, digo, mirá el error. Yo creo que, por eso digo, yo no quiero estar ni de un lado ni del otro, pero esta nota a mí me hizo recuperar por ahí mis momentos vividos, también haciendo desayuno americano y muy enojada cuando un gobierno en ese momento, no sé si era Cristina, pero enojada porque desde lo personal sufríamos como familia que el gobierno no acompañara, sino que lo empeorara, que sea todo lo contrario, que se naturalizara algo que vos sabés que los están lastimando. Pero hoy, con el diario de hoy, muchos años después, que no se pueda hacer entender a quienes nos gobiernan, que esa ley es perjudicial para los enfermos, nos perjudica. Por eso... Dejo de defenderlos. ...dejo de defenderlos. ...de jueves, que arrancaste preguntándome por eso, el jueves es el Día Mundial de la Salud Mental. Y este año, como los años anteriores, pedíamos el cambio de la ley de salud mental, y bueno, levantábamos la voz en nombre de las madres, vamos a tener un encuentro en Plaza de Mayo y va a haber un montón de instituciones relacionadas con la salud mental, esquizofrenia, suicidio, bulimia y anorexia, autismo, adicción, comunidades terapéuticas. Y este año elegimos que el lema sea abrazamos la salud mental, abrazamos la vida. No queremos estar... que piensen que estamos en contra de nadie. No, queremos que nos vean. No, claro. Queremos que nos escuchen, que concienticen que te puede pasar, que podés mañana tener tu padre con Alzheimer o tu hijo con autismo o con obesidad, con cualquier cosa. Necesitamos que nos ayuden, necesitamos que hagan algo, que modifiquen algunos artículos de la ley. No estamos pidiendo una locura. Que hagan artículos que sean para la realidad de hoy, para ayudar a las madres. Imagínate las madres del resto del país, que están solas. Yo quiero que hables a las madres, porque en algún momento bajaste los brazos. En algún momento, recuerdo cuando todos decían, bueno, sí, Nacho, Chano, perdón, salió, atropelló, que esperábamos, que maté a alguien. Había como una falta de empatía de que él estaba realmente enfermo y que no lo podías manejar, y también ya mayor de edad, y todo lo que ya venimos hablando. Pero en algún momento bajaste los brazos, pensaste que no ibas a poder. No, jamás, jamás, porque desde el primer día supe que mi hijo estaba enfermo. Y vos bajarías los brazos y tu hijo tiene cáncer. Algunas veces... Y dirías, no, no lo llevo a la quimio porque estoy cansada. No. Pero, ¿sabes qué? Algunas veces como familia sentís que no vas a poder. Y hemos, no sé si todos, porque somos muchos en mi familia numerosa, pero la gente que está sola, el que no tiene a nadie, el que tiene uno, el que no tiene ni los recursos económicos, ni la información que vos manejabas por lo que estudiaste, aquellos que no saben qué hacer, ¿qué les decís a esos padres que están pasando por este país? Que golpeen puertas, que pidan que se unan, que la que tiene y que está sola en Chaco o en Formosa, que busque, que vaya a su, no sé, a la municipalidad, al gobierno, que empiece a decir, necesito que se junten primero dos, después cinco, que hagan un grupo, que escriban y que le presenten al gobernador o al municipio una carta pidiendo, queremos saber quién es el psiquiatra acá, cuántas veces viene, queremos que nos hagan un listado de los recursos que tenemos, queremos patrocinio legal gratuito, no nos queda otra, porque si no nos escuchan y si no nos da el Estado lo que necesitamos, bueno, vamos a por ello, vamos a conseguir cosas, nunca te quedes llorando sola en tu casa, porque así no vas a evitar nada. Muchas gracias Marina, qué lindo tenerte, gracias a ustedes, les recuerdo por favor, en la Plaza de Mayo, este jueves a las cuatro de la tarde, abrazamos la salud mental, abrazamos la vida. Estaremos ahí presentes, nos tenemos que ir a una pausa, porque tenemos mucho más programa por delante, te abrazo a vos, qué lindo tenerte, gracias, corte chiquito, y seguimos con todo, arriba, arriba. Creo que buscarte es menos digno que pensarte, más difícil que encontrarte, y menos triste que olvidarte, me preguntaste, no tomás, te dije, ya no lo hago más, y te aburrió la historia. Vamos a mostrar un poquito los cochecitos que hay, mirá, Porsche, camioneta alta dama, Mercedes, este Mercedes, o es el de Susana, o es el de Mirta. Quiero saber si alguno ligó alguna buena propina, porque son gente de un gran poder adquisitivo. Es cuando salen. Es cuando salen. ¿Y la mejor propina que ligaste acá de un famoso? 10 mil. 10 lucas. Che, pará, voy a agarrar uno medio gordito, me prestás el traje, me quedo yo acá, olvidate. ¿Y está el lauchón de 0,0, de no hay propina? No, está, pero por ahí no, no queriendo, por ahí, por ahí es porque, por ahí. Mirá, Guati, mirá, Guati, mirá, Guati, mirá, Guati, mirá, Guati, ahí, ahí lauchones. Mirá, están todos haciendo que sí. Claro, sí, están diciendo que sí, los que no salen en cámara. ¿Qué haces Donato? ¿Estás atendiendo a la mesa? Sí, con el delantal, acabo de terminar de cocinar, ahora voy a servir también. Yo organizo todo, yo decido quién se sienta con quién, y me van a dar bola a mí. ¿Me entendiste? Esto lo voy a decir una sola vez. ¿Qué te pareció la pelea entre los chefs? Bueno, fundamentalmente entre Jimena Monteverde y Maru Botana. Esto tiene que ver con cómo uno maneja su propio ego, ¿no? Cuando eso se te va un poquito por un lado o por el otro, y surgen estas situaciones donde un malentendido, una respuesta o una opinión, bueno, la verdad que no sé lo que pasó, pero supongo que va por este lado. ¿Cómo ve la situación de Pampita hoy? Sé por lo que veo de ustedes, no sé nada más. Así que, nada, me guío por lo que cuentan ustedes. ¿Vos hubieses perdonado una infidelidad? Yo no, pero bueno, cada pareja tiene sus reglas. ¿Podría haber salpicado estas denuncias que hay de una supuesta corrupción de Moritán? No sé, la realidad es que no sé si hay denuncias. Las denuncias se dirimen en la justicia, después lo que pasa mediáticamente es otra cuestión, creo que a veces se mezcla un poco todo y lamentablemente en ciertas situaciones cuando los personajes son más mediáticos se mezclan las cosas, termina siendo perjudicial para todos, es un poco injusto. Ahí llega la señora Mirta Legrán, está bajando el auto, ayudada por el seguridad. Hola Mirta, hola. Mirta, ¿pudo ver la entrevista de Susana con Milley? No. Chicos, ahí están, todos los ballet parking, y los seguridad, están grabando a la hija de Susana, a Mecha. La están grabando, mirá la seguridad. Susana, Moritán, ¿te hace acordar un poco a Rubir? ¿Alta? Ay, todos me preguntaron lo mismo, uno, dos, cuatro, el número doce. Sí, me hace acordar. ¿Sí? ¿Por qué? Estaban más o menos parecidos. ¿Por qué sentiste la foto con el presidente? ¿Has entrevistado varios ya? Interesante, muy interesante. Hola, ¿qué tal? Me gustó mucho conocerlo. ¿Qué te pareció él? Eugenio, con la matemática. Susana, solo a uno, ¿eh? Sé que olvidarte no es asunto sencillo, te me clavaste en el cuerpo como un cuchillo, pero todo lo que entra debe salir, y los que están tendrán que partir. Empezando por mí, y te aviso, te anunció que hoy renunció a tus negocios sucios. Ya sabes que estoy vestida conmigo. ¡Ay, Dios mío, el mandato! ¡Muy bien! Pero el sonido está raro. Sí, un poquito. Vamos a echar la culpa al sonido. Porque lo que hacen todos es echarle la culpa al sonido. Ahora lo metemos en el sonido. Exactamente. Pero a veces no sabemos qué nos puede dar alergia. Lo que sí sabemos es cómo aliviarla. Llegó Coltix Alergs, un nuevo antialérgico ocular. Coltix Ojos Frescos Siempre. ¿Pudo identificar al sospechoso? Yo diría que es el gato. También podría ser el sillón, que está lleno de polvo. O las flores. A veces no sabemos qué nos puede dar alergia ocular. Lo que sí sabemos es cómo aliviarla. Llegó Coltix Alergs. Coltix Ojos Frescos Siempre. En estos tiempos mantener la calma es difícil. Si te sentís irritado, nervioso o ansioso, te recomendamos Melatol Día Relax. Próbalo. Así es, famé. Melatol Día Relax. Días naturalmente más tranquilos. Olvídate y no llegas. Es súper tarde. Seguro que te quedas en blanco. Si estás ansioso, irritado o nervioso, proba el nuevo Melatol Día Relax. Un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma en tu día a día. Melatol Día Relax. ¿Y la cantabas? A ver, cantalo. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Yo no quiero ir a cantar. No, no. Todos nosotros te agradecemos a vos, mi amor. El Trujollero Relojero cumple sus primeros 100 años acompañando a las familias argentinas. Puedes vender tus alhajas, brillantes, relojes y antigüedades a precios internacionales. Además, ofrecen un amplio catálogo de joyas con diseños exclusivos. Visita los de lunes a viernes de 10 a 18 horas y sábados de 10 a 14 horas. El Trujollero Relojero un emblema argentino. El Trujollero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alhajas y oro en todas sus presentaciones. El Trujollero Relojero un emblema argentino. Se vienen muchos cambios en el cantando. Vamos a ver qué opinan los participantes. Estoy con dos estrellas del cantando. En un en un en un. No sé yo. Sí. Exacto. ¿Me escucharon en la semana que se vienen cambios? Dicen que hay 10 eliminados en la semana. No van a limpiar de la semana, no, por eso. Limpiadísimas. No, pero qué. Estoy perdiendo el piso. ¿Vos decís que te vas? No, no, no. Una llanadita y a seguir. No, vos tenés a Nenu. Chico, vos tenés a Nenu. Nenu, dale. Vos venís muy, muy, muy ancho de punto. Y bueno, yo estoy hablando de todo. Y decimos que sos el acomodado. Bueno, no sé que lo digas. No estoy hablando. Yo me estoy hablando en Guana. ¿Rober? ¿Un traguito para el rock and roll? Hoy sé. Hoy sé. Para por dónde un poco de rock and roll. Estamos tranquilos. Tranquilos. Estamos tranquilos. Está llegando el señor Matías Ale. Sí. No, no, me imagino. ¿Qué hay acá? No, un tanto. Te bajiste la mascota. Escuchame, muchos campes esta semana. Dicen que hay 10 eliminados. Yo no. Opa. ¿Qué va la gata? ¿Quién? 10 eliminados esta semana. Ay, no. Me pone triste, chico. La verdad que no quiero ni ver. No quiero que se vaya nadie. ¡Más a camp de volver! Raro, ¿no? Si me han sido suelta. Esta charla me interesa. Hola. Esta charla me interesa. ¿Qué se lo estaba pasando recién? ¿Qué están chuscando acá? ¿Qué se pidieron? ¿Quién era pedido? Sí. ¿Campari? Sí. ¿Entendieron que hay 10 eliminados esta semana? Sí, pero estamos tomando. Ah, están en buenas manos porque están con la hijastra del presidente. Qué vivas. Así cualquiera. Ay, no. Yo quedo a buscar, boludo. Estoy viniendo. ¿Quién se va, Cris? ¿Quién se va? Está entre Barbasola. Oye, no. Mirá que se van todos. Ojo. No, es bien. Ojo que te pueden eliminar otra vez. Por eso no quise cantar. Ahí está. Acá mi amigo. Y este sí que no se va más. Este sí no se va más. Este vino a ganar. Yo no me voy. Yo me quedo acá. Vamos. Firme. ¿Hay moto hoy? No, la publicó y la vio. Y la verdad, la dice el embajador, es ahora. Hoy se define. ¿Cuántos se van? Chau. Chau. No nos aguantamos más. No nos aguantamos más. No nos aguantamos más. No nos aguantamos más. Ay, Dios mío. Las figuras, las elecciones. Perdón, pero no se definió nada, porque no se fue nadie. No, claro. El cantando. Nacha se fue. Sí, se definió un nuevo sistema. Nacha se fue. Nacha se las picó. Se ofendió. Se definió por un nuevo sistema de nominación, porque se empezaron a votar entre ellos. Sí, es verdad. Empezó el programa y Flor les dijo, chicos, se van a nominar. Me encantó lo que dijo Flavia, todos cantan mal. Sí, es verdad. Todos cantan mal. Todos pensamos lo mismo. Todos es todos. Y el que se llevó la peor parte de la noche, sin ser eliminado todavía, fue Benito Fernández. Benito. Porque hoy se va. Pobre Benito, qué bueno. Este lo puede salvar. Quedó nominado Benito por el voto de sus propios compañeros. ¿Y cuántos se van ahora? Y hoy se van dos o tres. No está definido todavía. Claro, no estaba en el evento de Fundaleu. Estaremos atentos a ver qué pasa. Pero sí estamos de acuerdo que todos cantan mal. Pero pará, hasta los acompañantes de los favoritos. Bueno, claro. Pero pará, la hija está del presidente. ¿Tiene un favoritismo? No, el favoritismo lo tiene el hijo de Flor. Exactamente. ¿Por qué decir? A ver, a ver, un punto ahí, le hagamos un punto ahí. No quiere decir que tiene favoritos. Porque el favorito. Para que el pibe rinda el show. Ok, rinda el show y yo creo que en la votación de los jurados hay uno o dos puntitos de más. Influye, tiene razón. Para vos es muy obsecuente. La verdad. Quiero escuchar al hijo de también. Les voy a plantear una yo como hijo de acá. Que me planteó de enemigo oficialmente. El hijo de... El hijo de... ¿Te planteaste enemigo de Juan Otero? En un programa, sí. Ponele que yo estoy en un programa. Sí. De canto, de lo que sea. Está mi viejo como host. Y los tres que son jueces los conozco desde antes. Hay una onda normal. Ni siquiera buena onda. Como cariño, todo bien. Te caemos bien. Y ahora es momento de juzgarme. No vas a decirme, che, cantaste mal. Me vas a decir, bueno, falta práctica. Bueno, en las primeras galas. Bien, Lucas, bien. Me gusta. Tiene razón. Lo peor de todo es que después el flaco sale a decir, acomodado. Yo, yo acomodaba la vida. No hay nada más de acomodado que quejarse de la primera crítica. Y después todas las cosas buenas son positivas. No, mira, para mí no tiene la culpa. Habrá algo. Pará, pará, pará. Papi. Pido. Pido. Pido la palabra. ¿Qué es esto? Para mí. Pido. Para mí todos fueron a cantar, a probar. Y este pibe fue a comerse el certamen. A ver cómo canta. A ver cómo canta. A ver. A ver, Sánchez, y me paquete. ¡Ah, sí, me cajo! Bueno, pará, boludo. A ver, escuchémoslo. Se proyecta la vida, mariposa técnica, yo te conozco de antes, desde antes de ayer, yo te conozco de antes. Chicos, ese es un cinco, un tres, un ocho, un diez, ¿me estás jodiendo? Está bien, está bien, está bien. Tengo muchas habilidades de cantar, chicos, dale, hermano. Bueno, pues está con 17 puntos con esa parte. A ver, que estuvo bien. Me falta que es mucho. Para mí estuvo bien, Juan. Ah, no sé, no estuvo tan mal. Pero es para 17 puntos. Acabá de decir que canta arriba. Le puso actitud. Pero porque lo cortaron justo, arrancó jodido, pero después lo acomodó. No soy jurado, él parece que estoy jurado. Pero quiero que Luca, y con esto me voy a la mesa, porque hoy lo remedio de la abuela. ¿Qué? Sí, lo remedio. Quiero vos que le hables a Juan Otero. No, me parece que tenés que sacarte la cosa de la escuela. Hablale a él, le decí a Juan. Juan, sacáte la escuela. Hablale a Juan. Sacáte un poco el nervio que tenés de que la gente te critique por ser acomodado, porque lamentablemente todos acá los que somos hijos de, tenemos un nivel de acomodación. Tenemos una persona que está en el negocio, que dice, obvio, loco, yo te doy la oportunidad. Ahora, en la ferretería lo mismo, el hijo del ferretero se termina convirtiendo en dueño. Está en vos, Juan, mostrar que tenés talento y que te importa un carajo lo que lo dicen los demás. No caer bien a los que ya le caes bien y después ir a decir, ah, ven que tengo razón de que soy el más copado del mundo. Me vas a acordar a tantos tipos con los que sabían. Juan, quiero abrazar. Está un poquito envidioso. Es por algo que no muestro la música que yo hago, loco. Ah, por eso estás envidioso. No, lo queremos a Lucas en el cantando con Adel. Con Adel. Ni empleo. Los hijos de mi invitado. ¿Cómo le va? Perdón, bienvenida. ¿Qué tenemos acá? Hoy los remedios de la abuela, no de la Weber. Vengan todos acá. Vamos. No quiero aprender. Yo también. Me gustó que le pediste perdón a apenas. A ver, perdón. Así comemos, metemos menos pastilla o no. Claro. Yo quiero que me... Porque ella es especialista en medicina china, arroba. Clara Medicina China. Seguila. Hacele todas tus preguntas. Y Clara, bienvenida y muchas gracias. Gracias, gracias. Convencidísima que la mejor farmacia está en casa, en la barbadería, en el supermercado y lo que podamos cocinar. Bien. Bien. Tengo un punteo, pero me parece que es momento de alergias. Más allá de nuestros cóltics, alergias, es espectacular. ¿Qué podemos hacer en casa por las alergias? Bien. Para las alergias, nosotros de la medicina china entendemos que las alergias vienen en general como reacciones de... ¿Es emocional? Pueden estar alteradas por la emoción, pero nosotros... No está alteradas por el árbol que tenemos en la puerta de América. Por ejemplo, el plátano en esta época empieza a volar. Pero ¿qué pasa? Eso lo que hace es reaccionar con algo que pasa dentro de nuestro cuerpo que está desordenado. Si no, todos deberíamos poder tolerar el plátano. En ese espacio vemos que todas estas alergias que reaccionan a lo de afuera, polvo, plátano... Igual tenemos que meterle pata porque queremos aprender muchas preguntas para hacerte. Ajo, ¿por qué? ¿El ajo? ¿Cómo se prepara para la alergia? ¿El ajo funciona? Sí, funciona así, pero porque como entendemos que el ajo lo que va a hacer es matar las bacterias que tenemos adentro que están reaccionando al plátano en ese caso, lo que tenemos que hacer es cambiar lo que tenemos adentro que reacciona, que es matar esos bichos. Suena muy feo, pero es súper simple. Y el ajo es antibacteriano, antiparasitario. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No matan las bacterias de mami relaciones sociales? Bueno, por un ratito. Acá estamos con el olor a ajo como para que... El ajo es bueno para todo. Ajo, derse, al que no le gusta. Ajo y agua. Ajo, derse. Ajo, derse y aguantarse. Muy bien. Bien. ¿Qué hacemos? Un diente. ¿Qué hace el ajo? Un diente. Sí, ¿qué más? Este es enorme, ¿no? Sí, pero para, para, yo soy muy inútil. ¿Quién quiere cortar? ¿Alguien sabe picar? Pamela. ¿Alguien sabe picar? Pamela. ¿Sabés picar el ajo? Amor, yo sé hacer todo. Pica sesos. Ya si no sabes picar. Aparte de sesos, pica ajo. Acá. Entonces, lo pica. ¿No quiere tocar con el olor? Claro, claro. Vamos a estar todos con olor a agua. Yo no lo sé hacer, pero sí mi marido cocina y lo que hace es aplastarlo primero. Muy bien, ahí. Porque si no es muy difícil picarlo. ¿No se saca lo del medio? Sí, por eso. No hace falta. Eso es mito de cocinero. Mito. Ah, mito. Mito de cocinero. Bueno, listo. ¿Qué hacemos? Yo lo picamos. ¿Lo querés picar vos? No, no, quiero que lo piques vos. Estás más canchera vos. Vamos, papá, me mirá, papá. Tengo las bebidas. ¿Qué hacemos? Bueno, acá lo tenemos picado. Mientras pico. Ya me encantaría por aquí alguno. Sí. Claro. La idea es que lo que hacemos es picamos el ajo bien chiquitito. Sí. Y tomamos tipo remedio. Alguien por acá dijo hace un rato remedio. Remedio de la abuela. Y entonces, ¿qué haces? ¿Tú? ¿Te lo pones en la boca? No. Chucky, Chucky, vos. Lo que me faltó es el vaso de agua. Si me quieren acercar, acá tenemos una infusión para desintoxicar el hígado. Justamente se llama decocción de limones. Todo para mí lo hicieron al programa. Porque en la primavera para la medicina china. ¿Cuántos? Eso está perfecto. Adentro. Qué valiente. No, papá. Pero qué grosos. Pobre Daniel. No se mastican. Acá tenés el agua. Ah, sos un genio. Chicos, ya pasó. ¿Por qué ya? Ya está, ya está. Y si solo hacemos la parte del limón. Chicos, no lo estás masticando. Pasó. ¿Pasó? Y de hecho, no siento gusto a ajo. ¿Qué funciona? Es antibacteriano, antiparasitario y antimicótico. Entonces va matando todos los bichos que pueden tener en tu cuerpo. Entonces lo que hace es bajar, además saca mocos. Entonces si vos tenés alergia que reaccionás con mocos, tipo la rinitis alérgica. Pero me encanta y esto lo haces todos los días, cuidado. A la mañana y a la noche. No, no, está todo bien. Molestando ahí. A la mañana y a la noche. Me encantó. Entonces a la mañana y a la noche, un diente de ajo chiquitito pegado. Un diente de ajo. A la mañana y otro a la noche. Ya en dos semanas hacés eso y la rinitis alérgica del plátano. No, lo voy a hacer, me van controlando todo. Y ni te digo para lo digestivo, empieza a mejorar un montón la digestión porque siempre está alterada por parásitos. ¿Qué más? Esta que te probaste. También, Pablo. Me tiró el vago, Pamela. Yo avisé que íbamos a dar todo el olor a ajo. No pasa nada. ¿Qué cocción de limones para depurar el hígado? El hígado en la primavera se altera, entonces nos ponemos irritables, con tensión muscular, nerviosa. Eso era eso, Julio. Chao, lo que me pasaba ayer a mí. Entonces, ¿qué hacemos? Lo cortamos entero, con cáscara, con semillas. Lo ponemos. Yo lo hago todas las mañanas. Medio limón. ¿Herví? Ah, lo herví. Ah, lo herví. Eso funciona también, pero esto es más fuerte. Entonces, en esta temporada, ocho minutos con cáscara, un litro de agua, acá está la que cocción hecha. Chicos, todo lo voy a decir. Un litro de agua, dos limones, ocho minutos, se cuela y se lo van tomando durante el día. ¿Qué pasa? Como una limonada, pero es mucho más fuerte. ¿Cuál está agua? ¿Cuál es la diferencia si lo herví? Que si no lo herví. Chicos, está buenísimo. Porque en la cáscara tenemos todo el componente medicinal más fuerte. Ah, rico. Y entonces, al hervirlo, es que extraemos todo lo que está en la cáscara, que es todo el principio activo más potente. Entonces, ahí tenés el principio activo. ¿Cuánto de agua? ¿Por un litro? ¿Un litro por tres limones? No, dos limones por un litro. Dos limones. ¿Cuál está rico, rico? A ver, más fuerte. ¿Es más rico que la limonada que me voy a llevar a la mañana? ¿Y lo vas a llamar caliente en un termo o limonada? O sea, que la gente se toma un vasito de limón sin hervir, que la vez así no sirve de nada. No, así no sirve. No, sirve, sirve, pero este es más fuerte. Ah, bien. Es más rico también, porque yo me tomo el de la mañana y lo tomo como... ¿Está muy bien? ¿Estás vieron? Es muy rico. Es mejor que el limón esprimido así fresco. Recomendamos esto, hervir dos limones, un litro de agua, ocho minutos. Sin edulcorante, nada. Ah, me encantó. Azúcar, edulcorante, nada, nada. Además, no, 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 no. Es muy rico. Es muy rico. Es muy rico. Sigamos. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Esto está buenísimo. Porque en la primavera, como dije, se afecta el hígado para la medicina china. Sí. ¿Dolores de cabeza? Bueno, esto. El limón. También. ¿Dolores de cabeza? Un mes, esto todos los días. Es intoxicación hepática. El limón, bien. Todos estamos hablando hoy de esta intoxicación. El limón, ¿lo tenés que tomar todo junto o durante el día? No, durante el día. Todo el día. En vez del cafecito, por el tiempo, vas tomando el limón. Claro. O el agua. Lo reemplazás por el agua. El limón es un litro de agua. Yo te voy a decir una cosa. Voy a mezclar la astrología. Sí, dale. Porque estamos todos en octubre y está complicadísimo de energías y estamos todos complicados. El que no lo quiera reconocer también está. ¿No? Como que todo te afecta, estás más irritable. Sí. Bueno, ¿qué le metemos? ¿Qué le metemos? Bien. Impaciencia. Para la impaciencia. Bueno, eso decimos que son todas las emociones del hígado. La impaciencia, la irritabilidad, la ira, todo lo que yo exploto o imploto y se va para adentro. La lavanda es ideal. Me olvidé la tintura de lavanda. No importa. Tintura de lavanda. Tintura se compra en todas las dietéticas. Perfecto. ¿Y cómo viene? Viene en un goterito y tomás 30 gotas dos veces por día en un poquito de agua. Ah, bien. La tintura de lavanda. Porque la lavanda es una planta que calma todas esas emociones y destraba al hígado cuando se pone así como tenso, decimos, ¿no? Cuando nos ponemos tensos es bien hepático. ¿Tenés un tope como para dejar de tomarlo durante cuántos días? No, no. La lavanda es para mí la planta más noble. Noble, gracias por la palabra, porque no tiene ninguna contraindicación. Wow. Sí. Y las pocas plantas. Tenemos un minuto final, vamos a ver, ¿qué es todo esto que tenés acá? Bueno, acá tengo una mezcla de yuyos para desintoxicar el hígado, para depurar, que también el hígado afecta a lo que es la piel, todo lo que es rayos de la piel, acné, por ejemplo, es bien hepático. Yo acá les traje el agua caliente para hacerla. Sí. Tenemos alcachofa. Tilo, ponele que me preguntaste para la emoción. Eso calma. Calma, desintoxica el hígado. El hígado, manzanilla, que también desintoxica el hígado y baja mucho. Y baja el calor de la piel mucho, ¿no? Todas esas alergias rojas, acné. Menta, lo que hace es enfría un poco la sangre, desintoxica la piel cuando está como muy alérgica y además me pone alerta, pero no como el café que después hacemos esos... Chiquito, ¿me sacás fotitos de acá? Porque los subimos a las redes sociales para que te quede. Igual cortamos este pedacito, Clara. ¿El alcaucín? ¿Lo tomás? El alcaucín lo tengo en seco, que es alcachofa, que es una de las plantas más mágicas. Bueno, lo hace servir y el té con todas estas hierbas es mágico. Los arándanos también son para... Los arándanos son muy buenos y lo que traje ahí es un... Quiero que lo prueben porque está buenísimo y hace muy bien, que es un licor que ayuda a desintoxicar el hígado y de metales pesados. No me das que no comes arándanos. Metales pesados en todos lados. Chicos, la Weber no come arándanos. Ay, perdón. Ay, a mí me encanta. Hoy prueba un arándano. No, tenés chance. Vos seguís comiendo ajo. Seguís comiendo ajo. No, no, gracias, gracias. Se nos terminó el programa. Bueno, ni lo pará. Yo no me voy a ir hasta que la Weber no pruebe. Uno. Tico, Pamela se queda a dormir en el canal hoy. No le gustan los arándanos. ¿Cuántos hijos los tenés que hacer comer arándanos? No, no, no. Hacelo por pocholín. Uno. Por pocholín. Pocholín, abrí. Una vez. Dale, weón. ¿Me querés? No me querés tanto. A ver. No, no. Cagá, masticá. No. No. No, no. Qué ridícula. Bueno, alguno que pruebe el licor de arándanos. Cilantro y banana que es para desintoxicar el hígado. ¿Con cilantro? Ah, no, no, no. Bueno, con esto cerramos. Cilantro. Qué ridícula. Cagá, cá. Que desintoxica metales pesados. Arándanos y banana. Cimón y banana. Qué bárbaro eso. Exquisito. Buenísimo. Buenísimo. No sé para qué sirve, pero para qué sirve. Para desintoxicar el hígado y de metales pesados. Chicos, se nos terminó el programa. A seguir a Clara. Me encanta estar en las redes sociales. Lo vamos a subir todo. Se quedan con cocineros argentinos. Yo me quedo tomando este juguito espectacular. Desintoxicate. Bueno. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias a Martín Cabrales por el café y todos los días.